¿Cómo pagaría para escuchar la conversación? ¿Sabes por qué no querían a Mario como combatiente? Rafael y Zahid, eso va para las redes. ¿Por qué? Porque Mario... Qué raro que ustedes eliminaron las dos peores de tu equipo. Uno que ni tú ni Joan estaban contentos que hicieron mal el circuito. Simena y Gabriela. Olvídate el pasado. Y cerro la limpia ahí. Pero Zahid y Rafael también fueron eliminados. ¿De qué hablas? Por eso, parece que la eliminación de Rafa ha hecho un cortocircuito. Porque la verdad es que, que yo tengo entendido, Jimena renunció después de ese segundo. Porque no se sintió la capacidad que le dio de las chicas. Yomery, Gabriela, Zahid y Yomery. Pero para que vean, Zahid es uno de los mejores eliminados. Rafael Cardoso eliminado. Ustedes, Zahid y Gabriela. Y Yomery. Es un chiste. Y Yomery, ¿qué? Yomery no habla. Madre, esto no parece un debate por la capitanía. Ah. Que algo que se está enquejando por sus equipos. Parece que Zahid y Rafa están aquí, habla más para que sean los capitanes. Por ahí me han dicho que ninguno de ustedes va a ser, ¿ah? Oh, ho, ho. ¿Qué, Michelle? Tú sabes que soy tu amigo, ¿no? Muy amigo. Bueno, así dijo. Yo te adelanto. Cuando eliminar a ti. ¿Cuánto te conviene? Cuando eliminar a ti, tu equipo va a estar muy feliz. Porque para ellos eres la más débil. Perdón. Cuando tú no estabas aquí, tampoco es que estaban llorando por ti, déjame decir. Te estoy avisando como amigo. A ver, a ver. Una pregunta. ¿Qué? ¿Qué? Eso a mí me va a molestar. No me molesta. Ok, vamos a escuchar a Mario. No, entiendo que en el momento los competentes priorizaron el nivel de competencia por sobre la camiseta, la historia y los años que tienen en el programa. Lo entiendo. No me fui aquí tal vez con el mejor nivel, pero yo he venido con todo. Creo que lo he demostrado el primer día. Voy a estar muy disciplinado con la competencia y con el entrenamiento y voy a demostrar que se equivocaron al no elegirme el día de la elección. Nada más. Con hechos, no con palabras. Acá está. Ojo, ojo, que nosotros no escogimos. Escogió Rafael. Es lo que más me da rinda. Ustedes tuvieron un turno de elegir a Saí. Cuando ustedes pudieron escoger a Melissa, oye, pero no lo escogieron. Ya ha venido con todos ahí. Acá escogió Rafael. No, no, es que estoy hablando de la verdad. El encapuchado Omar Iribarri. Yo hablo con la verdad, ustedes solo hablan por hablar. No miren la paja del ojo ajeno cuando ustedes son peores. Ahí están los dos, los dos coludidos. Los dos coludidos. Yo, ¿cómo pagaría para escuchar la conversación? ¿Sabes por qué no querían a Mario como combatiente? Rafael Izaí, ¿eso va para las redes? ¿Por qué? Porque Mario es el capitán histórico. Y obvio que si Mario se iban los combatientes, todas maneras Mario iba a tener ahí la banda. Es obvio. Pero mira quién está parado ahí. Rafael Izaí. Yo hago unas preguntas. ¿Ustedes quieren una mentira dulce o una verdad amarga? A ver, una verdad amarga. Ya, te voy a decir entonces. Vale. Voy a decir la verdad. Sí, habla. Ya. Mario, la cosa es el siguiente. Dale. Alejandra y Lucianita tuvieron la oportunidad de escoger qué pasaba el equipo. No escogeron. No. Porque sabía que el obvio tenía que ser tú, porque tú sí eres un histórico combatiente. Correcto. Pero no querían escoger a ti, por eso prefirieron el silencio. Ok. Esta es la verdad amarga, punto. Sí, sí, ya. Por eso, permítame un ratito, espero que el circuito final sí o sí me pongan con Rafael. Sí. Para que pierdan ese punto y se den cuenta que en el momento en el que tuvieron que decir mi nombre, no lo dijeron. Sí. Y esos 10 o 100 puntos los voy a gritar en la final y no te vas... Por favor, Rafael. Rafael, Rafael, no te hagas el lesionado ni el enfermo el día de la final, ¿sí? Por favor. No te me corres. ¿Qué? Además, hablas conmigo. Y otra cosa más. Y otra cosa más. Señor director, poncheme por favor a todos los combatientes. Toma abierta de todos los combatientes ahorita, Juan. Porque se lo voy a ir en su cara para que el público lo sepa. Y ellos tendrían que elegir entre Facundo y Mario, ¿recuerdan? Recuerdan, ¿recuerdan? Todos, todos habrían elegido a Facundo. Yo sé, porque me lo contaron. Dijeron, nos vamos a ir por la competencia. ¿Dónde está su historia? Los combatientes que fundamos. Combates bacán. Me rasgo las festivuras. Pero, Joana, lo mismo con Melisa. ¿Dónde está la historia? Pero yo lo acepto, no tengo ningún problema. Un ratito. Yo lo acepto, no tengo ningún problema. Joana, Chata, lo que yo no entiendo es que... Tú tienes cosas internas, las arreglo con Melisa frente a frente. A ver, no, pero ahí está publicando todo. Ahora, lo que yo pregunto, Chata, ¿por qué cuando ganamos se genera todo esto? Cuando perdemos no dice que somos llorones. Es como que nunca estás contenta con lo que sucede acá. Porque hemos ganado, estamos felices. Cuando estamos perdiendo, sí, nos da cólera. Está perdiendo, nos esforzamos al máximo. Pero hay mofa, hay burla, obviamente, hacia el equipo. Cuando perdemos y cuando ganamos, también dice, no, lo que pasa es que ustedes han desbaratado a mi equipo. No sé qué. Renzo, escúchame. Ya no estoy entendiendo cuál es la figura. Mira, yo te quiero un montón. Tú sabes lo contenta que estoy como dupla contigo. De verdad, estoy bien contenta de tenerte como dupla. Eres un tipazo. Pero lo que estaba preguntando puntual a Rafael es si él estaba contento con su equipo. Porque cuando ganan, están contentos. Y nosotros no tenemos problema. ¿Me entiendes? De verdad. Pero escúchame ya. Escúchame, me puedo molestar, me puedo picar. No, está bien. Estoy picona. Está bien, Chata. Pero cuando pierden, empiezan los lamentos. Pero eso es lo que está pasando ahorita contigo, Chata. Yo no quiero cambiar a nadie acá. No, pero Chata, eso es lo que está pasando contigo. Hemos ganado, estamos contentos. Pero tú eres la que ha empezado ahora a acercarse porque perdieron. ¿Yo estoy pidiendo cambios? Y nosotros no estamos pidiendo cambios ahorita. Por eso estamos pidiendo cambios ahorita. Hola, una pregunta. En su momento tampoco se pide ningún cambio. No, no estoy pidiendo cambios ahorita. Yo no pido cambios nunca. Un papel donde diga un video que salga. Acá está en lo que quiero cambio, quiero cambio, quiero cambio. Nunca hemos pidido cambios. Nunca. Hola, nunca. Una pregunta. ¿Por qué siempre cuando estamos bien, empiezan a desmenuzar y a hacer leña de los combatientes como quieren y sacan trapitos? Y comienzan a decir, yo sé porque yo escuché. Lucianita, yo te voy a responder tranquilos. Yo te voy a responder. Es que siempre empiezan a meterse a lo que supuestamente pasa en el equipo. ¿Qué buscan? Qué linda. ¿Qué quieren? Luciana, yo te voy a responder como tú respondiste. Ok. No quiero responder. Pero la que pregunta eres tú, Chata, lamentablemente. Muy bien, empezamos a jugar. No, otra vez. Ah, porque no hay más que responder. Empezamos. No, otra vez. 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 ¡Gracias!